bienvenidos a emprende con david mi nombre es david ochoa en este vídeo voy a mostrarles las estrategias que he utilizado para promover builderall en mi situación la primera estrategia fue abrir un canal de youtube aquí lo que puedes hacer es crear contenido que ayude a la gente para que puedas ganar autoridad y que empiecen a conocerte algo muy importante yo no utilizo publicidad todo lo hago de forma orgánica aquí por ejemplo podemos dirigirnos al buscador puedo escribir builderall colocamos asterisco y todo esto es lo que la gente está buscando entonces qué es lo que yo haría si estuviera empezando crearía un vídeo con este título builderall para principiantes en ese vídeo puedes explicar que acabas de ver esta gran plataforma digital y que vas a adquirirlo para que de esta forma des a conocer también a los principiantes que te estén viendo de que estás en la misma situación que ellos además está siendo transparente después puedes crear un vídeo de cómo funciona builderall bueno aquí dice builderall cómo funciona incluso puedes ver mis vídeos de cómo utilizarlo y después creas uno pero en el cual lo expliques con tus propias palabras aquí hay muchos que se desaniman porque piensan que no van a tener éxito pero no es así ya que posiblemente haya personas que les guste más la forma en el cual tú lo explicas a como yo lo hago y no olvides que cuando creas el vídeo siempre hace una llamada a la acción invitándolos a que vean todos los beneficios de esta plataforma guiándolos a la descripción del vídeo para que hagan clic y de esa forma conozcan todas las herramientas de la plataforma después lo que yo hice fue crear una fanpage en facebook aquí puedes ligarlo con las publicaciones que hagas en instagram y al mismo tiempo que se publiquen en facebook sinceramente no tiene buen alcance a diferencia de youtube incluso aquí no publico los vídeos porque no no expone mucho facebook entonces ya los vídeos los dejo en youtube mejor donde la gente me puede encontrar pero una de sus principales ventajas de facebook es la comunicación aquí las personas se van a poner en contacto contigo para saber más sobre la plataforma aquí existe una comunicación uno a uno en el caso de youtube es por medio de los comentarios después de facebook construí mi página web en el cual ha surgido muchos cambios aquí empecé a mostrar sobre los beneficios de la plataforma es muy importante que en tu página web coloques una foto tuya y hables de ti para que la gente sepa quién está detrás del micrófono puede ser breve después no olvides siempre colocar formularios aunque sea para que puedan recibir información actualizada de lo que tú ofreces ya si quieres mejorar esto puedes utilizar un lead magnet en el cual les das algo a cambio por su información puede ser un ebook mini curso para empezar está bien un ebook como el que estamos viendo en pantalla este cuando empecé este me sirvió de mucho había personas que se suscribían me dejaban sus datos y entraban a una secuencia de mails ahorita en su lugar estoy utilizando un pequeño curso ahora esta página está disponible en funnel club si contratas ese plan no tendrás que crear el lead magnet y construir toda la página de captura esa es la ventaja de contratar funnel club en el cual ahorras tiempo en crear este contenido después creas tu blog empiezas a escribir puedes empezar con pequeños artículos incluso aquí vamos a ver uno vamos a ir a la última página ya después podrás monetizar tu blog de esa forma empiezas a obtener ingresos extras de igual forma en youtube cuando llegues a los mil suscriptores vas a poder monetizar lo esa es la ventaja de promover builder porque yo cuando empecé al compartir tutoriales vídeos lo que me motivaba es cuando las personas contrataban un plan entonces yo sin tener mil suscriptores yo ya estaba generando ingresos muy bien regresamos al blog aquí por ejemplo estos fueron mis primeros artículos no olvides siempre colocar una imagen al principio con el título por ejemplo aquí dice que es un subdominio es muy fácil crear estas portadas solamente te tienes que dirigir a camba que es gratis lo descargas y lo colocas en tu artículo aquí coloque algo de texto y todavía puedes mejorar esto colocando un vídeo de youtube y este link lo compartes en tus redes sociales lo compartes a facebook en el caso de mi interés me ha salido que no puedo colocar este link así es que lo que yo hago es mejor compartir el link del vídeo y dentro del vídeo de youtube en la descripción del vídeo puedes colocar este link hay personas que les gusta leer a lo mejor en ese momento no pueden ver el vídeo pero si pueden ver el artículo ya en tu blog en la parte de aquí abajo debes de colocar recomendación de otros artículos y claro aquí hay una llamada a la acción en el cual si hacen clic van a ver los beneficios de la plataforma después tenemos instagram en instagram tienes que crear contenido si no tienes mucho tiempo crea reels no es necesario que aparezca tu rostro ahorita instagram le está dando mucha preferencia a este formato le da mayor alcance incluso te invito a que me sigas en instagram en el cual estoy compartiendo algunos tips para llegar a más personas si te está gustando este vídeo agradezco tu like también te invito a que te suscribas a emprende con david y aquí como pueden ver está un link en este link es de mi blog ustedes pueden crear una página que esté dedicado especialmente para instagram aquí si hacen clic las personas van a poder encontrar diferentes opciones este botón que está animado los dirige a la página de builder en el cual menciona todas sus herramientas aquí tenemos otros botones comparto las herramientas que utilizo para mi negocio aquí coloque un botón específicamente mencionando de cómo crear un sitio web en poco tiempo y esto los dirige a ese vídeo y aquí también muy importante coloca el botón que los dirija a tu blog estos botones me han funcionado ya que las personas tienen un panorama de todo lo que ofreces y he visto el comportamiento de los visitantes a esta página he visto que dan clic principalmente en mi blog las herramientas que uso y esta plantillas editables gratis en canva que por cierto los invito a que me sigan todo esto es gratuito comparto algunas historias publicaciones para instagram publicaciones para facebook aquí una de las claves principales para empezar a tener crecimiento en instagram es publicar historias las publicaciones en diferentes formatos crear carruseles publicaciones únicas que es un solo post los reels que ya había mencionado incluso ahorita ya he tenido mayor alcance por ejemplo este carrusel me ha traído visitas vamos a ver si aquí puedo ver las estadísticas no no creo de esta forma mejor vamos a poder ver por ejemplo esta publicación que es un carrusel que es landing page está relacionado con bilderol hacemos clic nos dirigimos en ver estadísticas guardados 131 likes actividad del perfil 132 algo que me está gustando de instagram es el alcance orgánico yo creo que se debe a la actualización reciente ahora estoy teniendo mayor exposición en la parte de explorar esto siempre lo tenía abajo el único que me ayudaba a tener mayor exposición eran los hashtags pero aquí ya cambió eso la verdad nos beneficia vamos a ver aquí vamos a ver aquí más abajo toques en el sitio web 26 que es en el link que estábamos viendo pero esto sucedió gracias a que hice una llamada a la acción primero aportó valor es algo muy importante debes de compartir valor ya después de ofrecer esa información de aquí hice una llamada a la acción para crear una landing page necesitarás de un programa que sea fácil de usar en mi bio podrás ver un programa que te permite hacerlo sin que sea fácil de usar un programador entonces aquí yo ya los estoy guiando a que visiten mi perfil ven mi perfil hacen clic y de esa forma conocen lo que estás ofreciendo todo esto que les estoy mencionando no sólo aplica para promover bilderol eso también lo pueden utilizar para promover productos de hotmart o también para ofrecer tus servicios ya para que puedas ahorrar tiempo aquí lo que te recomiendo mucho es crear el contenido en canva ya que ahorras mucho tiempo ya los elementos los tamaños fotos los vas a poder encontrar en la plataforma de canva ahora todo esto que estoy mencionando se los enseño a mi equipo este es un área de miembros para todos ellos son video tutoriales aquí les muestro sobre email marketing y learning para que puedan crear sus cursos herramientas productivas aquí podemos ver otros entrenamientos redes sociales youtube aquí les explico paso a paso cómo crear un canal también cómo crear un canal también cómo optimizar instagram y facebook incluso en instagram ya ofrezco un carrusel para que lo único que tengan que hacer es editarlo herramientas gratuitas que yo utilizo para mi cuenta de instagram también muestro cómo utilizar whatsapp business y estrategias de quora además de que ofrezco algunos bonos en la descripción del video vas a encontrar el link para que puedas conocer conocer los planes de bilderol y si decides entrar a mi equipo obtendrás todos estos bonos sin ningún costo adicional así es que te espero adentro sería todo gracias hasta luego